muy buenas amigos de youtube hoy os traigo mi setup setup 2019 en realidad es el setup con el que empecé este año ya me había dado algo pero quería hacer este vídeo con las imágenes que tenía que actuar desde principios de año y bueno quería presentaros un poco cómo ha cambiado mi estudio de alguna manera a lo que tenía antes y aquí os presento el ordenador que me compré el verano de 2018 llevamos ya casi cerca de un año y que continuación os dejo sus especificaciones para que podáis ver cómo cómo son un core 7 una tarjeta c370 16 de ram cooler master liquid ssd una cosa y una gtx 1080 la caja una nox hammer tgx rgb aquí tenemos el ratón es decir un steel serie sensei 310 la verdad estoy muy contento con él funciona perfectamente los saltadores unos logitec y el teclado un corsair gaming k55 rgb no es de los mejores pero bastante funcional y a mí me va muy bien para lo que hago el micro es un snowball el monitor si es un msi mag 27 cq exclusivo de compra por internet si lo buscáis por tienda no lo encontraréis aquí tenemos pues algunos postres de halo halo 5 el poster este grande es lo primero que hicimos casi al montar el estudio es lo primero que decidí los postres donde iba las figuras las figuras de gandars y de marcus fénix la lista de amigos también por un lado escudo de celda y este marco de super nintendo lo dije super nintendo tiene que estar ahí la lámpara de la tri fuerza regalo una tele para jugar mejor a todos los juegos de consola el logo del canal una imagen final allí de wing wicker que luego veremos y continuamos con la lista de amibos colección de la serie celda mayormente y bueno pues esa figura de mario y de donkey que llevan acompañando en más de 15 años está el wing wicker poste de brest of the wild juegazo y aquí mi mac de 2011 funcional continuando su historia como he editado todos los vídeos pues aún continúa dando guerra y la verdad es que me va muy bien para para usarlo para las webs y demás que tengo pues perfectamente más amigos en esa estantería de la derecha a la izquierda también invaden los amigos que los tengo todavía en sus minister estas cuatro figuras estilo funko pero de lego de iron man darweider el soldado imperial y boafet aquí el casco de halo jefe maestro edición legendaria de halo 3 bueno pues aquí inicia la colecciones de xbox one safiro deba 01 y la normandía normandy y la nave de más effect 3 y algunos juegos de xbox 360 también el libro de arte de celda la versión de switch de unos juegos de wii los más destacados al igual que el enciclopedia de hirule historia y la guía de brest of the wild y la espada de la edición y aquí la game cup más wii no tomas esta figura funko de legolas y bueno pues ahí está la edición seleccionada de skyward sword también y bueno pues esta es la parte de juegos aquí tenemos a marcus fénix la figura también coleccionista al igual que arno de assassin's creed unity el póster de mejoras más los mejores títulos de la saga celda pero todo es más diferente al resto 360 la creación de 360 es la más amplia que tengo una y están todas sus ediciones coleccionistas primero aquí más juegos de 360 este es el frontal por detrás hay más es imposible una estantería con todos los títulos aquí en la habitación como la tengo ahora mismo y bueno pues aquí tengo la caja del ratón esta figura de mina de de hecho tocó de la el dorama de japonés si lo habéis visto es guapísimo y él la caja del mando de sea of tips aquí la versión de nintendo ds con esa cinta de link y ese casco de dar vader y bueno pues aquí las guías de algunos de los juegos que normalmente ni las uso la compro porque mira me hace ilusión tener la guía así hasta el punto de ahí las cajas de los de los mandos y demás como podéis ver tengo tiras led por todo por toda la habitación la verdad es que era bastante bien aquí está la colección de amigos más reciente digamos hay algunas otras dos figuras de también traídas del viaje a japón con las cajas de la mes clásica y de las super nintendo mes clásica y bueno pues aquí con más detalles de algunas de las cosas que hay en la habitación y que bueno he ido regrabando para daros más detalles esta pasada rápida pues puede quedar alguna alguna cosilla pendiente esta es la entrada tal cual así es como dentro de la habitación está el monitor del teclado esa torre que me tiene enamorado de las luces aunque han pasado mucho tiempo pues la verdad es que me sigue me sigue encantando y que funciona perfectamente y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado este setup. Os espero en el próximo, que pronto habrá otro porque la habitación ha cambiado, ha variado. Y bueno, quería aprovechar este setup que era el original para mostraros. Muchas gracias y os espero en el próximo. Hasta pronto.